Empezamos entonces con los ocho datos caletas del gran George Clooney. El primer trabajo de George Clooney, tú pensarás que fue, pues, qué sé yo, en alguna pasarela, en alguna sesión de fotos, en alguna película, pero no, porque el amigo George empezó chambeando en plantaciones de tabaco. Esto no hizo que empiece a fumar, porque recién empezó a fumar a los 20 años, pero lo dejó al toque, porque un familiar suyo falleció de cáncer al pulmón y dijo, no, tampoco vamos a estar repitiendo la historia. Otro dato curioso del gran George Clooney es que, ¿quién no conoce la película Reservoir Dogs del gran Tarantino? Todo amante del cine tiene que haberla visto. George Clooney audicionó para esa película. No digas. Yo no sabía eso. Yo tampoco. Pero bueno, los que han visto la película se habrán dado cuenta que no sale en la película. No salió, de repente era extra. No pasó el casting. No pasó. El amigo George. Pobre el amigo George, lo chotearon. Pero bueno, de donde no lo chotearon fue la portada de Bo, porque él fue el segundo varón que ocupó la página frontal de esta importante revista. El primero fue Richard Gere y él fue el segundo hombre en aparecer en esta importante portada. Dato número cuatro. George Clooney, de chiquito, sufría del parálisis de Bell. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una parálisis facial. Ajá. Que causaba que en el colegio lo llamen Frankenstein, pero felizmente se volvió rápido y no solo dejó de ser Frankenstein, sino se convirtió en el hombre más pepa de todo Hollywood. ¡Mucha madre! Qué bonita la historia. Bueno, otra de las historias así un poco truncadas de George Clooney en el dato número cinco, es que a él le gustaba muchísimo el béisbol de Chibolo. Le gustaba tanto que quería presentarse al equipo local de Cincinnati, pero tampoco pasó. No lo escogieron. Lo han rechazado varias veces al hombre, ¿no? Pero que rechacen, rechacen y después hay que cobrar como cobre el amigo, ¿no? Porque claro. Dato número seis. Seis. George Clooney se ha declarado amante, fanático de la serie South Park. ¿Ah, sí? Estos dibujos animados tan irreverentes. George Clooney es un fanático acérrimo de la serie y también es un fanático acérrimo de la cerveza. ¿De verdad? Parece que le gusta tomar sus chilitas y ver South Park. Oye, ¿y en South Park no le habrán hecho un dibujito de George Clooney? Debe haber salido. Seguramente, ¿no? Dato número siete de George Clooney, tiene una mascota. Es una mascota un poco atípica, porque cualquiera tiene un perro, un gato, un canario o que sea. Pero el amigo tiene un chancho. Un cerdo vietnamita que además tiene 18 años. ¿Te imaginas el chanchazo que debe tener? Bueno, pues si eres George Clooney, puedes alimentarlo. Y si eres George Clooney, también puedes tener una empresa que hace tequila. ¿Hace tequila? No solo le gusta la chela, también le gusta el tequila. Hace lo que le da la gana también, la plata que tiene. Puede hacer lo que quiera. Así que te puedes comprar tu tequila de George Clooney. Estos fueron 8 datos que no sabías de George Clooney.